Cuidado con lo que tú haces, y no me amenaces, que es que el que la se la paga, así que no te prospaces, y si la pillón fuere base, me voy a quitar los disfraces, te voy a hacer lo que no te haces, ni así cerramos el enlace, solo con esto se nace. Borilati te complace, y pase lo que pase, tú lo que quieres que te case, mi selfie que se da buen plan, plan, plan. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. ¿Qué pasó? Volvió el caballo en brocha, matando al tiburón pero en la bocha, porque en la orilla estoy quemándole la ingota. Las joyas estudian viviendo como desarrolla, chiri monja, vamos a ir que suene con la olla. Miren que feo y que piquete, la potra la buscando un jinete, que la defuete, que la apriete, que la ponga por alguien alto como el coete, que la detente lo que pide y la rumba con un fullete y que la dé billete. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la rumba se convirtió en discoteca, lo que llevo pa' que baje la seca.